¡Dada! ¡Bum! Haciendo mermelada Nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta O en el árbol del jardín Lo mezclamos en la olla Preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias Y hongos de color germín Les agrego piña seca Comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para el oso y para mí Tick, chock, cmt Tick, chock, tick, potato Tick, dog, tick, tick, dog Tick, chock, tick,수를 Tic-toc, 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 tic-toc. Hickory, dickory, duck. El ratón subió hasta el reloj. Las dos marcó. Tic-toc, bajó el ratón. Tic-toc, hickory, dickory, duck. Hickory, dickory, duck. El ratón subió hasta el reloj. Las tres marcó. Tic-toc, bajó el ratón. Tic-toc, hickory, dickory, duck. Tic-toc, 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 tic-toc. ¡Gracias! 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 No cabe en la tierra No cabe en la tierra La joven fantasía La joven fantasía A los cielos distantes A los cielos distantes Ella debe volar Ella debe volar Los niños aceptamos El nuevo desafío A ser el más valiente Equipo estelar Los envidiarán Todos los enemigos Por nuestro heroísmo Y valor Les regalaremos A nuestros amigos Los santos con su esplendor Les regalaremos A nuestros amigos Los santos con su esplendor ¡Gracias! 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 seinem Como en el cine Ojalá volviéramos a ver Revivir la película Y llorar y reír otra vez Ojalá Ojalá se cumpla Ojalá 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 Se nos van A revelar Quizás Cuentos Sin final Ojalá Volvamos a empezar Como en las películas Otra vez Amar Reír Llorar Ojalá Ojalá Se cumpla Ojalá Tenía un corderito María tenía un corderito 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 María tenía un corderito Blanco y juguetón Y por dónde iba María Y va María Y va María Y por dónde iba María Él siempre la seguía A la escuela la siguió La siguió La siguió A la escuela Él la siguió Y con ella se metió Los niños se divirtieron 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 Los niños se divirtieron ¡Al corderito B! Luego el maestro Lo echó Lo echó Lo echó Luego el maestro Lo echó Y cerca se quedó Pacientemente Esperó Esperó Y jugó Pacientemente Esperó Y no Se cansó Porque el corderito Quiere a María A María Porque la quiere tanto Ellos preguntaron Porque ella lo quiere a él Lo quiere a él Lo quiere a él Porque ella lo quiere a él El maestro contestó María tenía un corderito 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 María tenía un corderito Blanco y juguetón Cualquier idioma o lugar País que quieras visitar Recuerda que te irá mejor Con gracias y con por favor Cuando en España o México Se dice gracias por favor Y si en Rusia vas a estar Dispasiva y por yo estar Hay frases que te ayudarán En el idioma alemán Depende de la situación Depende de la situación Si pide chun o tanca chun Se sabe que un buen francés Se cree fino y cortés Y si lo quieres con placer Dile merci o si lo quieres Dile merci o si vous plé En Canadá o Australia En Inglaterra y USA Se brille con cara feliz Y thank you o un chif de pif Cuando estás pasiva Son frases muy bonitas Cudaza y arigato Como Sakura el flor Gracias y por favor Frases con mucho valor Please y thank you very much Ríe y no llores más Con tantas lenguas para hablar Países para visitar Es bueno que recuerdas Palabras que abren puertas Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja una vaca Y en su granja una vaca Y a y a y a o El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y en su granja una oveja Y a y a o Con un B aquí, B allá Aquí un B allá, un B en todos los B El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y a y a o El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y en su granja un perrito Y a y a o Con un B aquí, B allá Y a y a y a o Y a y a o El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y a y a o Y en su granja a un pato Y a y a o Con un cuac aquí, cuac allá Aquí, cuac allá, cuac en todos lados Cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Y en su granja todos ellos Y a y a o Uf, uf, uf Cuac, cuac Baa El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o Uf, uf, uf Cuac, cuac Baa Muuu El viejo McDonald tenía una granja Y a y a o El invierno crea Un paisaje gris Un paisaje gris Nieve como tela Un pincel feliz Vuela fantasía Libre sin parar Coloreados brillan Tierra, sol y mar Aunque no les guste a todos Esta es mi creación Ya no puedo esconder Mi rica imaginación Algo es todo en mi arte Pero no es lo peor Ya no puedo contener Mi pasión por el color Manos a la obra Vamos a pintar Ni una sola sombra Pa' tener lugar Es porque los niños Quieren colorear Dejando sus huellas Dejando sus huellas Sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos Esta es mi creación Ya no puedo esconder Mi rica imaginación Tal vez todo en mi arte Pero no es lo peor Ya no puedo contener Mi pasión por el color 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 No la puedo contener ¡Gracias por ver!